Música La noche es un hielo y frío desde el viento Y un pobre duende, temo de pie No bajan los varanos en vez de ver Es tu alimento para poder comer Los cascaberes gritan en tu sombrero Bajo mi cama se va perdiendo Los cascaberes de dañar tu zapato Sobre mi cama está sonando Bajo mi cama está sonando Los cascaberes de dañar tu zapato Música 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 Música